Muy buenos días mi gente, espero que sea uno lleno de bendiciones Por favor no olvides utilizar el promo code CARONTE cuando hagas compras en la tienda web Aquí puedes comprar una gran variedad de ofertas para ti, para regalarle a algún amigo Si eres líder de un clan es una buena herramienta para premiar a tus mejores jugadores Y si quieres ser creador de contenido es perfecto para sorteos Esta mañana he querido compartir con ustedes alguna información respecto a la nueva torreta de escudo AX Que se encuentra disponible ya acá en el Super Lock, esta que está por acá No hay un mejor día que hoy porque se encuentra la nave Avalon Y si vas a gastar intentando conseguir esta nueva torreta Pues tienes que conseguir la nave porque esto completa la Avalon perfecta 100.000 de HP adicional en escudo AX Recuerden este es el escudo amarillo que protege a tu robot Esto puede ser burlado por diferentes efectos, módulos, aplicaciones, drones Pero por supuesto si tus enemigos no se encuentran preparados para enfrentarse a esto El escudo AX se convierte en una fuente inagotable de HP para tu robot O sea que puedes ir regenerando constantemente Puedes tener un robot que sea un tanque que venga ya por default con 500.000 en HP Y que resista todo ese daño O puedes tener un robot que solamente cuenta con 250.000 en HP Pero que regenera constantemente un escudo de energía Como en el caso del Typhoon o de Snipers como el Areus Ahí hay una diferencia Ahora con estas torretas puedes tener el tanque Y encima añadir este escudo de energía Estos 200.000 sin mencionar la reparación que te da la nave Que te limpia la gran mayoría de los efectos dañinos, debilitantes Y encima pues también te da una buena reparación Han creado muchísimas naves poderosas como la Norlight que te daba puntos de defensa Luego salió la nave ruleta con dos espacios para llevar torretas de durability extender Esta fue la que permitió llevar los Titanes a superar los 2.000.000 en HP Ya hoy en día ven aquí Por cierto felicito a Kira que alcanzó los 3.000.000 de HP Yo estuve ahí, esto nadie me lo contó Y bueno pues esta nave cuenta con un espacio para torretas de tecnología durability extender Cuenta con esta reparación de daño gris Reparación en durabilidad reparable Y ahora con estos escudos también añades 200.000 O sea 100.000 por cada torreta Que bueno puede que algunos enemigos estén preparados para atravesar este escudo Pero la gran mayoría no lo está Y por supuesto para completar todo esto Vamos a estar utilizando a las estrellas en cuanto a escudos de energía Algunos poderosos, otros que no serían la elección de todo el mundo Pero con configuraciones correctas como el caso de Mars Este es mi piloto Ana, tengo que completar esto por acá Pero si utilizas armas como las congeladoras que tienen una curvatura que te permite acabar con enemigos desde lugares seguros Puedes alcanzar apoyo orbital varias veces antes de que tengas un enfrentamiento fuerte Las primeras partidas serán aquí en Chaos de apoyo orbital Y bueno te recomiendo que si no tienes la Avalon y quieres jugar esa modalidad Te lleves la Torre porque todo el mundo está ahí utilizando robots con escudos de energía Esta modalidad es súper divertida, te la recomiendo mucho Pero si vas a entrar y no tienes la Avalon Llévate la Torre porque bajar escudos de energía no es fácil Aunque bueno puedes llevar si quieres conducto inestable Aquí no se pagan pilas de energía Eso es algo que hace muy divertido esta modalidad Que tengas esa libertad, es una presión menos Y en esta partida quiero que veas al Mars Y yo puedo entender que si tú le pones armas meta a cualquier robot Obviamente puede que funcione bastante bien Porque son armas poderosas, no es armamento que está acabando de salir Pero no todo el armamento meta y te lo puedo asegurar No todo el armamento meta es conveniente para los robots Puede que en algunas partidas te funcione Que este robot te haga unas cuantas kills Pero si tú quieres una combinación que verdaderamente te permita En sacar un desempeño máximo de este robot En cada una de las partidas sin importar el poder de los enemigos a los que le estás enfrentando Tienes que hacer una configuración que sea positiva En este caso el Mars que es un robot viejísimo Súper nerfeado, estoy utilizando el Drone Paralysis Que también fue nerfeado Y con tres armas medianas congeladoras Yo puedo volver a disfrutar de él en Liga Campeones A pesar del poder de mis enemigos Porque estas armas con curvatura Aún en partidas normales donde no tengo el apoyo orbital constantemente Me permiten atacar y conseguir las bonificaciones O hacer el daño que necesito Para acumular el apoyo orbital Que me van a ayudar con el escudo de energía Fortaleciendo el escudo de energía Y además para este momento de la partida En el que hemos utilizado tantas veces El apoyo orbital Mi HP está muy por encima De la cantidad de HP que tenía originalmente Cuando comencé la partida O sea que si algún enemigo logra atravesar Este escudo de energía El robot tiene bastante HP Como para poder resistirlo Acá me cambio de posición Porque obviamente ya hice mucho daño en esa zona Ya ellos van a sacar robots Más frescos Y van preparados para emboscarme Pero bueno El punto con todo esto es que Si yo hubiese estado utilizando armas Por ejemplo con munición recta Como las portos O armas de corta distancia Hubiese tenido que estar cara a cara Con los enemigos A pesar de que esta arma es meta No me hubiesen dado la oportunidad De preparar a Mars Para enfrentarme Obviamente aquí Typhoon es una mejor opción Para cargarlas por muchas razones En primer lugar Estos son cuatro armas medianas Mars tiene una torreta Pero la torreta Ataca solamente un enemigo No cuenta con el mismo poder Que puede contar Un arma que lleves En ese anclaje mediano Además En el Typhoon estoy utilizando El Drone Seeker Porque este piloto Tiene una gran velocidad O sea La velocidad del Typhoon Fantasma Permite aprovechar las ventajas Por ejemplo De los drones Como el Seeker Que todos aquellos enemigos Que te atacan A una distancia corta De 350 metros Un ejemplo Pues quedan suprimidos En un 70% Así que las armas De mis enemigos A esta distancia A 350 metros Apenas tienen La fuerza suficiente Como para rasgar Un poco Mi escudo A X Para este momento Cuenta con La regeneración Más rápida Que le brinda El Drone Seeker Aparte de la durabilidad Adicional Más el 10% De durabilidad Adicional Más el 70% En la supresión En el daño De las armas De los robots O sea Es Prácticamente Daño perdido Todo el daño Que intentan hacerle Es Totalmente perdido Typhoon es súper versátil Lo puedes utilizar Como emboscada Lo puedes utilizar Normal Con su habilidad Para paralizar A los enemigos Cuatro armas medianas Son un poder de fuego Impresionante Y el poder de su escudo Oh Sin mencionar El módulo Fortifier Pero de todas formas Este nivel de poder Tú lo puedes alcanzar Con el Mars Consiguiendo bonificaciones O drones O del apoyo orbital Y bueno En este momento El Dagon Es el rey De los escudos De energía Por eso no lo estoy utilizando Pero mira Aquí Donde abunda la meta En esta partida Donde el Dagon No sobrevivió Adivina Quien va a ser El rey Dos armas pesadas Son un poder De fuego Sin igual Tres armas pesadas Son un poder De fuego Catastrófico Obviamente Cuatro armas pesadas Son un poder Todavía superior Pero Cuando esas armas Pesadas Tienen que ser De una larguísima Distancia Porque tu robot Tiene cuatro espacios Como en el caso Del Cris Y mira Mira como huyen Los raptors Del señor Erebus Papá Venían utilizando La habilidad Para llegar A acabar Con todo el mundo Y ahora La están usando Para esconderse Vámonos Que Perdón Aquí no era Disculpen ustedes Que le hayamos molestado Fuerte equivocada Perdónen ustedes Mira Regresaron Mira Pero es que Tres subdue el papá Y esa es la diferencia En el caso del Cris Es un robot Que tiene cuatro armas pesadas Pero Es muy frágil Es rápido Pero es muy frágil En el caso del Begimon Tiene cuatro armas pesadas Y es un tanque Pero Pues Es muy lento Aún con el piloto Tiene bastante velocidad Pero sigue siendo muy lento Ahora En el caso del Erebus Que obviamente Fue diseñado Para ser un Sniper Por eso tiene un arma integrada Que paraliza Suprime O sea Prácticamente te inutiliza Para que no te puedas esconder Mientras él sale Y te dispara Y se supone que en ese Mientras Tenga ese escudo Que lo proteja Pero Utilizando el Drone Seeker Que fortalece tanto El escudo de energía Gracias a la velocidad Que tiene Erebus Aprovechando esa arma Integrada Ese poderosísimo escudo Esa velocidad Y esas tres armas pesadas Este robot Se convierte En una máquina De destrucción Mi pana Y es que Pues Al Dagon Yo sé que le van a dar Un nerfeo bastante fuerte Porque tiene seis armas Que son ligeras Pero son seis Así que cada vez Que diseñen armas ligeras Van a tener que tomar Eso en consideración Yo te recomiendo Que si vas a invertir E intentas conseguir Esta torreta Momentito Momentito Titan Titan Arma integrada Lo detenemos Lo paralizamos Tres armas Me quedan dos Subduos Dos armas pesadas Ahí ¡Pum! Unifeo papá Vas a subir algún robot Con escudo de energía Trata de subir Aquellos que ya están Trabajados Pero que todavía Funcionan muy bien Como estás viendo Aquí el Typhoon El Erebus Si tienes el Drone Seeker Pues ya sabes Que configuraciones Te funcionan Esperemos Hasta la próxima Actualización Hasta ver Que es lo que van a estar Haciendo Con este robot El Dagon Y yo avisarán Pronto Otra cosa En cuanto al Superlock Cuantos doritos Se necesitan Para conseguir La torreta Y amigos Te puedes gastar 16 doritos Como puede ser Que tires uno Y la consigas Eso Es suerte Ahí pero caramba Ante un Fenrir Ultimate Vale la pena Conseguir la torreta Vale la pena Señores Viene una nueva era No todo el mundo Tiene el Drone Que se utiliza En contra de los escudos De energía Y además Esto de los módulos Todo está a punto De cambiar No sigan acumulando Pilas No sigan comprando Pilas No sigan subiendo Módulos Amplifier Porque por algún motivo Los retiraron De el test server Si tienen los recursos Si tienen la posibilidad De tratar de conseguir Esta torreta Y te la puedes conseguir Adelante Hazlo Definitivamente Es una buena adquisición Y nada más Familia Suscríbete Déjame tu like Si te gusta el contenido Que preparamos para ti Eso me ayudaría muchísimo Durante este fin de semana Y el próximo Vamos a estar jugando Con robots Con escudos de energía Utilizando las nuevas torretas Para que ustedes puedan ver En los directos Su desempeño Este momento Ha sido todo De mi parte Espero que la información Te sirva Hasta mañana Y bendiciones ¡Qué ha sido en ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!